¿Qué habrá que hacer para el rival? Estamos trabajando, jugando de la misma manera que lo venimos haciendo, y que lo estamos haciendo muy bien, estamos creando ocasiones de gol, que eso es importante, y bueno, falta tener un poquito más de suerte para que entre el balón. ¿Qué habrán ocasiones, excepto el pasado domingo, la mañana hay que reaccionar el balón? Bueno, pero el equipo trabaja, lucha como siempre, quizás no tuvimos ocasiones tan claras como otros partidos, pero bueno, el equipo siempre trata de hacer su trabajo, creo que los once más los cambios siempre dejamos todo dentro del campo para poder llevarnos a victoria. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estáis científicamente? ¿Está la gente mejor después de perder el otro día y caer al descenso? Sí, claro. El equipo está con muchas ganas, con muchas ganas de que llegue el sábado para poder, como lo dije antes, sumar los tres puntos y poder ir escalando posiciones. Estamos muy confiados, con unas ganas tremendas de que llegue la hora del partido ya. ¿Incluye en algo el hecho de que Valencia cayera tercero? No, creo que no, ellos tienen un buen equipo, excelentes jugadores, bueno, pero como lo dije siempre, nosotros tenemos que ir a todos lados a hacer nuestro juego, nuestra idea que nos pide el míster y ganar. ¿Qué te gustaría? ¿Qué le dirías a la afición del Elche? Hay una parte muy importante de la afición, Damián, que tiene muchas dudas, que está con preocupación. Tuvieron dudas hace tiempo, pero bueno, nada, la afición creo que está con el equipo, tiene que confiar al máximo porque, bueno, ya lo ven, el equipo deja todo dentro del campo para sumar la mayor cantidad de puntos. A veces se puede, a veces no, cometemos errores como todos, pero el equipo siempre trata de dar lo mejor y dejar todo. Desde fuera, hay muchas cosas de bien, nos dejáis la pie del campo, pero da la sensación que le falta algo más para la partida. Meter un gol más que rival, como te lo dije, ¿qué va a faltar? Nada, el equipo se lo deja todo, ¿qué le puedes pedir? El rival también juega, tienen excelentes jugadores y en jugadas claves te pueden ganar el partido también. Así que nada, confiar en nosotros, estamos haciendo bastante bien lo que nos pide el míster y bueno, tratar de ganar el fin de semana. El otro día, ante el Sevilla, el compañero Cristian Herrera hizo todo lo que pudo, peleó como el que más, como todos vosotros, ¿no? Pero creo que también estar todos, que pueda jugar el yo en la tarde de Jesús, es un juego importante, ¿no? Es un juego moral también, ¿no? Los 20, bueno, los 21 que somos ahora, estamos todos para jugar, estamos todos con muchas ganas y bueno, el que entre lo haga bien o lo haga mal, como te lo dije, trata de dejar siempre lo máximo, a veces se puede, a veces no, pero creo que Cristian es un excelente jugador y puede aportar mucho para el equipo. ¿Por qué están llegando? Porque los rivales también juegan, tienen excelentes jugadores y bueno, nosotros estamos trabajando en eso, en la parte defensiva, sabemos que tenemos que ser más fuertes, como el año pasado. Pero bueno, ir poco a poco y tratar de ganar el fin de semana. No queda otra que pensar eso, en los tres puntos del fin de semana. Lo pasado ya está, hay que corregir errores, claro que sí, pero bueno, hay que mirar hacia adelante ahora y ser muy positivos. ¿En ese sentido crees que la llegada de Gaby, Muldig, Muldig y Gallo, va a ayudaros? No sé si lo conocías como jugador, ¿qué te parece físicamente como lo veis? Bueno, la verdad yo no lo conocía, pero han hablado muy bien, ha pasado por excelentes equipos y bueno, esperemos que venga a dar lo mejor de él para ayudar al equipo. Cada jugador que viene es bien recibido por la plantilla y bueno, viene a dar lo mejor de sí para, como te lo dije, para ayudar al equipo. ¿Y qué tal en el vestuario? ¿Es extrovertido? ¿Está intentando adaptarse rápido? Sí, 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 con la ayuda de Faye, que habla en francés, lo está metiendo ahí al vestuario y bueno, poco a poco ir adaptándose a la idea del míster y bueno, para ayudarlo, para que se adapte lo más rápido posible. ¿Sois optimistas? Porque cuando uno se mete ahí abajo cuesta mucho salir, ¿no? ¿Sois optimistas? Esto todavía le queda mucho, luego después de Valencia vienen tres rivales, en teoría de vuestra liga. ¿Tenéis confianza en que, bueno, pues vais a salir de ahí? Sí, claro. Si no, no estaríamos acá, ¿no? El equipo, lo vuelvo a repetir, trata de dejar lo máximo para poder salir, bueno, ahora que estamos ahí abajo, salir de esa posición. A nadie le gusta estar en esos puestos, ¿no? Bueno, el equipo está trabajando muy bien, con muchas ganas y bueno, hay que mirar primero el sábado y después, como dicen todos, ¿no? Los rivales directos que vienen y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. ¿Tiene la sensación de que el equipo se encuentra más cómodo cuando juega fuera de casa? No lo sé, no lo sé. A mí me gusta jugar en casa con nuestra gente, siempre alentando al equipo y eso es muy importante para nosotros. Nos da una ayuda muy grande en lo anímico, ¿no? Entonces, esperemos que siga apoyándonos y yendo a todas las canchas como lo hicieron estos últimos años. ¿Pero por el hecho de que fuera de casa jueguen quizás más juntitos, más arropados, no tenéis que llevar la iniciativa y a la contra podés ser más peligrosos? Bueno, nosotros siempre tratamos de hacer el mismo juego, ¿no? En todos los campos. Ir a jugar igual a igual y sumar de tres en tres. Se puede o no, pero bueno, siempre lo intentamos así, así que vamos a hacer de la misma manera. ¿Y el Valencia va a ser más peligroso ahora después de perder el otro día? ¿Contra el Leipzig o igual? O sea, Valencia, la clase de jugadores que tiene es muy peligrosa perdiendo o no perdiendo. Va ahí en los puestos de arriba, entonces, ¿qué vamos a decir Valencia? Es un excelente equipo y bueno, vamos a ir a pelear de igual a igual. Esperas, ellos han ganado cuatro partidos en casa, además, los han ganado bien. ¿Habéis hablado un poco de cómo jugar, de cómo frenarles? Sí, sabemos cómo juegan en su campo, ¿no? Siempre pita al árbitro y ya van a atacar al máximo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos en cada jugada, en cada balón. Estar concentrados al 100% para que, bueno, no nos puedan crear ocasiones y, bueno, igual ni qué hablar, ¿no? Pero tenemos que estar muy concentrados en ese campo. ¿Y a nivel individual, cómo va? ¿En estos dos mellos de competición te está bien? Bueno, poco a poco voy mejorando en estado físico y espero estar al 100%, bueno, cuanto antes, ¿no? Sí que creo que no estoy dando el máximo nivel que puedo dar, pero bueno, ir mejorando día a día, que creo que lo voy a hacer. Si físicamente estás trabajando mucho, corriendo mucho, se te ve bien, ¿te sientes fuerte o puedes alcanzar a un nivel mayor? ¿Lo físico? Sí, creo que voy mejorando, como lo dije, ¿no? Trabajo al máximo para, bueno, poder dar lo mejor de mí. A veces con errores, con fallos, pero bueno, siempre trato de dejar lo máximo como lo hice estos dos últimos años. Pero bueno, quizás creo que con el balón me está costando un poquito más que estos años, pero bueno, voy a ir mejorando con la ayuda de mis compañeros, el cuerpo técnico, para estar al 100%. Sí, es difícil mojarse ahora en esta situación, pero en las redes sociales, he leído algún compañero que decía que está convencido, en esta semana, que es tan difícil decirlo, que está convencido de que vais a ser capaces de salvaros incluso, con más ventaja que la temporada pasada. Sí, el equipo está mentalizado en que nos vamos a salvar, creo que con muchos partidos antes de la temporada pasada, ¿no? Estamos muy confiados, con muchas ganas, y bueno, el equipo creo que fin de semana a fin de semana lo va demostrando. Quizás no están llegando los resultados, pero el equipo siempre deja lo mejor. ¿Tiene fuerza interior del equipo? Sí, claro, eso ni que hablar. Todos estamos muy metidos, hemos hablado, entonces estamos con muchas ganas. ¿Dania, a ti te llega a molestar en algún momento que se cuestione el hecho de que no tener esa competencia en el lateral pueda afectar en tu rendimiento? Es normal, ¿no? Que la gente cuestione eso, pero bueno, yo trato de trabajar al máximo para poder estar el fin de semana entre los 11, bueno, en el equipo para, citado, ¿no? Como lo dije, puedo dar lo mejor, pero creo que me está faltando un poquito, entonces lo único que me queda hacer es trabajar, trabajar y trabajar nada más. Ahora que el club ha firmado a Gabi, ¿piensas que el siguiente va a ser un lateral derecho para que tenga esta competencia? Puede ser, sí, ¿no? La verdad no sé la idea del club. Sé que tiene muchas ganas de sumar jugadores, y bueno, mientras que vengan a aportar y sumar su granito de arena, bienvenido sea. ¡Gracias!